y ya te miren esto todo la saca con solo pichón y el blanco miren hay que tener un poco de cuidado al crear este tipo de agua miren esa tortola blanca requieren mucho cuidado son más difícil de cuidar no sé si ya sea porque su piel es más débil o qué es lo que pasa pero son difícil muchas veces se enferman después que están grandecitos son más delicados así se llamará este vídeo tortolas blancas son más difíciles de criar miren este está grande ya y miren se pone medio triste siempre yo tengo mucho tiempo creando y esto es lo que acontece que la tortola blanca requieren más cuidado requieren más cuidado así que si todos son creadores de tortola blanca pueden darse cuenta no olviden suscribirse al canal darle like compartir el vídeo activar las notificaciones torto la saca un solo pichón blanco de su comentario